Isaías Zaponte del Club 5 Ideal se encuentra con nosotros en Fútbol Correcto. Isaías, ¿cómo viste el partido? Bien, está todo bien, así, listo con mis amigos, jugando, divirtiéndonos. Estamos aquí en el Club 5 Ideal, fútbol de salón. Bien, comentanos, ¿cómo hiciste para poder meter el gol? Esforzándome, dándoles ganas, sacrificándolo y haciéndolo todo junto. Muy bien, ¿querés aprovechar la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a las personas que te están viendo? Sí. Mande saludos. Hola. ¿Qué le decís a tus papás que están apoyándote en el fútbol? Gracias, papi, y todo por mi apoyo que te doy, gracias por esto. Muy bien, Isaías, en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.